muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión no es ninguna clase de noticia informática más bien es totalmente una explicación acerca de que ya puedes obtener como tal la iso de windows 10 20 h1 es decir windows 10 make 2020 update a la cual microsoft ya la ha definido como tal llegará en mayo ya es totalmente comprobable justamente estamos en esta página de windows insider preview y ojo es claro que debes de ser parte del grupo insider y obviamente te recomiendo justamente cuando ya seas miembro del grupo insider ojo te dejo todos los enlaces para que formas parte del programa insider abajo en lo que es la descripción y directamente cuando ya seas del programa insider bueno estás en esta pantalla te lo que es justamente en esta parte lo que haces es localizar la build la 19041.207 como tal la de el anillo lento es la que no tiene ninguna clase de problemas de inestabilidad y tal cual seleccionas lo que es tu idioma preferido y después simplemente confirmas y posteriormente ya obtienes lo que es la iso de windows 10 de windows 10 may 2020 llámese 32 o 64 para poder directamente probarla en una máquina virtual o instalarla directamente como he dicho si formas parte del grupo insider y ya posteriormente obviamente 4.5 gigas pesa lo que es esta iso ojo a destacarlo es un vídeo totalmente muy rápido solamente de destacó que como tal microsoft ya dio el anunciado que ya está disponible esta hizo para los del grupo insider ya es la final como tal ya es la final únicamente la están obteniendo los de grupo insider y los usuarios normales la obtendrán en mayo segunda semana de mayo y también a destacarte que no te pierdas el vídeo que se va a publicar el domingo en el canal principal donde hablaré acerca de novedades noticias referentes a windows 10 y como tal hay un revisado express de esta hizo y también te voy a estar dejando lo que es la imagen hizo enlaces directamente en ese vídeo que te voy a estar publicando como tal en este vídeo únicamente te estaré dejando los enlaces de las páginas de microsoft del grupo insider y nada ya finalmente yo con esta me despido como he dicho formas parte del grupo insider ya puedes obtener lo que es la build 19 0 41 punto 207 que como he dicho es la final ya lo destacado microsoft versión final tal cual tiene todas las novedades y ya lo puedes comprobar y nada finalmente me despido más de todos fuera peace out